Te dicen muchísimas cosas de ti por ahí Pregunan que no debo amarte ni quererte así Te acusan ser inconsistente, equivocada y distraída Que vas a hacerme juguete, objeto de ti Se dice que no queda nada en tu corazón Que tu alma no tiene argumento para dar amor Conozco muy bien tu pasado, conozco todos tus defectos Eso no hará que yo cambie mi actual posición Te acepto con tu pasado, te acepto con tus errores Te acepto con tu manera de ser Te acepto porque tú me das la vida Cuando siento tus caricias acariciando mi piel Te acepto frágil como una paloma Incisiva en tus aprestos, fresca como manantía Te acepto con tu mirada perdida Insoluble atendida, insaciable en la pasión Te dice que vas a engañarme, que vas a fallar Ya que haga lo que haga, nunca me querrás No temo a lo que me suceda Estoy atado a un sentimiento Que es invencible, profundo y me obliga a aceptar Te acepto Con tu pasado, te acepto Con tus errores, te acepto Con tu manera de ser Te acepto Porque tú me das la vida Porque tú me das la vida Cuando siento tus caricias acariciando mi piel Te acepto Frágil como una paloma Incisiva en tus aprestos, fresca como manantía Te acepto Con tu mirada perdida Insoluble atendida Insaciable en la pasión Te acepto Quiero que estés tranquila Yo te voy a querer Como eres Te acepto Con tu forma de amar Con tu forma de tratar lo que quieres Te acepto Con tu pasado, te acepto Con tus defectos, te quiero Te acepto Si me quieres y me amas Que no importe lo que hablan de ti y de mí Te acepto Inevitablemente estoy atado Sentimiento por ti Te acepto Que da la que de tu corazón Que no te quede argumento Un momento para dar amor Por si tenías dudas Te acepto Tú sabes que como quiera que seas Te querré Te acepto Con la forma que me tratas Siempre te amaré Te acepto Equivocada, equivocada, inconsistente Distraída, diferente Pero tú Te acepto Hazme juguete de ti Tómame completamente Te acepto Que yo nogové Te acepto ¿Verdad? Bueno, sí ¿Verdad? Bueno, sí